Martín Guayra El joven banderunista El joven banderunista El joven bander El joven banderet El maestro Francisco Ulises Berrero Guarden los aplausos de mi espalda dos personas importantes que han sido Rodal Sarín, Jorge Azorín y Andrea Larguerina Ahora invitamos a la dama a la que le dio belleza a este escenario junto con Andrea Larguerina, que es Valeria Cotado El cantante, el estampa de cantor de tango, Augusto Castro Y ahora sí, nos vamos despidiendo Hasta el próximo encuentro Y sean consecuentes con el cantor ¡Bravo! 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 Gracias.